Hola mi flaquito, quiero contarte lo que hemos hecho este otoño. Bueno, pues el clima ha cambiado y de todas formas Coco se siente un poco calurosa y se sigue metiendo en la piscina. Tu hermano está prendiendo el abecedario tal como se lo dejaste tú en tu carta y ya lleva varias letras. También hemos hecho figuritas de plástico, así como las que te gustan hacer. Yo creo que nos divertiríamos mucho cuando hagamos más. Hemos ido a estos heladitos, ya sabes cuáles son, sabes que nos encantan. Y bueno, aquí están los caracolitos, siguen bien, están comiendo bien. Tu hermana trajo más, entonces ya son más, o sea, son varios. Aquí están los cachorros, han estado bien, han estado comiendo bien. Y te sigue buscando el pequeño brownie. Hubo también unos heladitos nuevos a los que fuimos y ese es de calabaza, pues porque era pumpkin season. Con tu pequeño hermano también hicimos unas galletitas ricas de chispitas de chocolate con avena, muy sabrosas. Hicimos varias figuritas también de los insectos porque estuvimos aprendiendo de los insectos. E hicimos varias figuritas de libélulas. ¡Esto está increíble! Quiero contarte que hicimos unos huevos de dinosaurio con espagueti de colores como si fuera el nido. Quiero contarte cómo lo hicimos. Ya sabes que nos gusta cocinar y hacer cosas diferentes y muy padres. Este es el que te dice a ti. Y bueno, aquí en otra ocasión, otro día, fuimos de nuevo a nuestros heladitos. Todos pensamos en ti y te amamos. Todos siempre te tenemos en nuestro corazón. Fíjate que tu hermanito pequeño está también, sigue coleccionando la Liga de la Justicia y ya lleva varios y quería enseñarte. Aquí está la pequeña Chanel. Chanel está contenta, está tranquila. Sigue buscándote en tu habitación. Y aquí está. Sabes que te adoro, mi pequeño. Te adoro tanto. Te adoro con todo mi corazón. Este día, ¿qué crees que tu bisabuela vino de visita? Entonces le hubiera encantado poder verte. Y también, bueno, con tu pequeño hermano hemos estado jugando al circo. Entonces hicimos aros de circo. ¿Qué crees? Bueno, pues fue una caravana de la mejor amiga de tu hermana. Ya sabes quién es. Y su fiesta fue de Roblox. Y de Mario. Entonces hubo muchas, muchas figuras, ¿sabes? De las que te encantan. Aquí está Peach. Había de Roblox. Estaba la cajita de Roblox. Y sabes quién nos vino a visitar muchísimo. Ya sabes, la caravana es en el auto. Aquí está Bowser. Y bueno, la caravana es en el auto. Y Luigi nos vino a visitar. Míralo. Yo sé que te habría encantado verlo. Me gustaría, de verdad. Quiero compartirlo contigo. Quiero que lo veas. Quiero que sepas que pensamos en ti. Que te amamos. Y que todos, todos los días te tenemos presente. En todo lo que hacemos. Y aquí estamos, mi amor. Aquí está Luigi. Yo sé que te habría encantado. Y le tomé muchas, muchas fotos a Luigi. Era un túnel súper padre que hicieron para pasar con el coche. Había música. Había... Mira, aquí está Luigi otra vez que nos venía a visitar. Y se quedaba para que le tomaran las fotos. Y bueno, aquí está la pequeña, la pequeña Chanelita. Envuelta como bebecito. Porque tu hermana estaba jugando con ella. Fíjate que fuimos a este lugar. Está en el centro, en la ciudad. Está muy bonito. Caminamos un poquito por ahí. Mira, ahí está la caleza. Y este... Y comimos... A ver, ahorita sale. Sí, comimos. Estos se llaman platillos voladores. Este, ¿qué crees? Tenía tocino, miel de maple, súper rico. Y me habría encantado compartirlo contigo. En otro día, igual ahí en el centro, había un desfile de alebrijes. Estos yo... Estas fotitos las tomé a través del auto. Pero yo sé que te encantan los alebrijes. Y me habría gustado que los vieras. Por eso tomé estas fotitos para ti. Y mira, de Halloween. Hicieron en nuestros heladitos unos padrísimos con unos murcielaguitos. Así de forma de florecita. Y pues bueno, eran de Happy Halloween. Ya lo sabes. Y aquí está. Pensamos en ti. Creo que hemos ido por bastantes heladitos. Y bueno, aquí está el patch. El patch te sigue buscando, mi amor. El patch lo estamos cuidando bien. Le estamos dando su medicina del corazón. Está contento. Lo estamos apapachando muchísimo. De verdad, esperamos que nos veamos pronto. Y bueno, yo que sepas que está aquí tu bisabuela. Hicimos este campamento en la terraza. Aquí está Coco que se está asomando. Pusimos las casas de campaña en la tele. Y comimos malvaviscos asados. ¿Y qué crees? Pues ya fue época de pip. ¿Te acuerdas del pip? Aquí está. Comimos pip con pollito. Yo sé que te encanta. Y bueno, también hicimos unas manitas de boo. Porque fue la época de Halloween. Fuimos a un lugar súper bonito que se llama, creo que es la parroquia. Y fuimos por un pan de muerto con un chocolatito. A tu hermano le he estado haciendo arrocito para jugar. Y ha estado escondiendo figuritas. Sé que a ti también te gusta. También le puse unos aritos como de circo para jugar. Y bueno, nos encantaría jugar contigo también. ¿Y qué crees? Mira, este es un árbol de papaya que está al final, al fondo del jardín. Ella está muy grandote y tiene muchas papayas. Y pues vamos a cosecharlas y a esperar a que se maduren. Pienso en ti. Gracias.